Hola y buenas, estamos ya en tiempo de deportes, deportes de un día, hoy jueves 14 de enero de 2016 que nos deja varios protagonistas y en el que vamos a repasar todo lo que ha dado de sí el mundo del deporte al carreño. Empezamos hablando de fútbol, segunda división B, grupo segundo y en concreto del Deportivo Guadalajara, un Deportivo Guadalajara que ya prepara su próxima cita liguera, va a ser este próximo domingo a las 12 de la mañana contra el Getafe B a domicilio. Partido importante en el que intentarán sumar su segunda victoria consecutiva en un choque en el que Arnaiz Lucas podrá contar ya con Javi Soria, pero en el que seguirán de baja tanto Ricky como Denis Nieblas lesionados. Y entre los que volverán y además con muchas ganas, tal y como nos ha contado esta misma mañana Fernando Marqués, se perdió el partido contra el Socuellamos por tener que cumplir un ciclo de cinco tarjetas amarillas. Hoy hemos charlado, nos ha contado cómo estaba y cómo veía el cambio de entrenador. La verdad que cuando mejor me estaba encontrando físicamente pues he tenido la mala suerte de perderme el partido la semana pasada, pero bueno, creo que el equipo hizo un gran partido y se está viendo que con el nuevo míster pues las cosas están cambiando, el equipo está mejorando mucho, tenemos muchas más ocasiones y bueno, la verdad que feliz por si el domingo pues el míster cree conveniente que pueda ayudar el equipo pues intentar ayudarles y seguir con estos resultados positivos, que es lo importante. ¿Por dónde crees que pasa esa mejoría? De cómo estabais antes a cómo estáis ahora con Félix. No lo sé, quizá pues a lo mejor pues es verdad que el míster pide defensivamente pues un gran trabajo, pero es verdad que en ataque pues deja mucha libertad a los jugadores y eso es muy positivo porque si un jugador de ataque con calidad le dejas libertad pues puede hacer mucho daño al equipo y se está viendo en los últimos partidos que en el momento que no se entre las ocasiones pues el equipo de cara al gol el equipo va a acabar solventando los partidos mucho más fácil y yo creo que es lo que le faltaba y lo estamos consiguiendo así que contento por eso. Arnaldo Lucas ha insistido muchísimo y además tuve la oportunidad de entrevistar el otro día en compromiso, 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 en época de entradas y salidas. Marquez, ¿cómo está en ese sentido? ¿Dispuesto a continuar hasta final de temporada con más ganas que nunca? ¿Tocado o no tocado? ¿Cómo estás tú? Hombre, es verdad que yo siempre estoy positivo, es lo que se hace jugar al fútbol y siempre que estoy en un sitio intento dar lo máximo, ser las circunstancias que se dan y yo creo que el equipo pues ahora necesita que los jugadores estén comprometidos porque estamos en una posición quizá no muy buena pero es verdad que ganas dos o tres partidos y subes para arriba y yo creo que el equipo pues necesita compromiso de todos los jugadores que es lo importante ahora. Cuenta contigo por supuesto, ¿no? De aquí al final de temporada. Está claro, está claro que sí. Ayer tuvimos oportunidad de charlar con él pero su presentación oficial ha sido hoy. Nos estamos refiriendo a Javi Soria, el reciente fichaje del Deportivo Guadalajara. Hoy el Conquense que firma por dos temporadas y media ha comparecido ante los medios acompañado del adjunto a la dirección general, Dani Retuerta. Un Soria ilusionado, optimista, que vuelve al Depor con 31 años tras su paso por Virandés, Racing de Santander y Huracán Valencia y que lo hace además en la plenitud de su carrera. Javi Soria ya lo pudieron ver, se ejercitó ayer con sus nuevos compañeros, por lo tanto hoy ya era el día de preguntarle qué tal pinta tiene el proyecto al que se acaba de sumar. La pinta la tiene muy buena. Como os comenté, yo creo que cuando me llamó el presi la primera vez me expuso un proyecto, unas ideas en las cuales él confía mucho y me expuso lo que cree. Él me dijo que había un equipo para no estar ahí abajo y yo ayer doy fe de eso porque hay grandes jugadores, hay jugadores que por la situación en la que se encuentra la clasificación. Creo que no es a la realidad y la verdad que viéndolo de corto saqué conclusiones muy positivas. Danos con una pincelada más del proyecto, porque si firmas por dos años y medio, piensa estar mucho tiempo aquí. ¿Ese proyecto del que hablaste con Germán, que se pueda saber qué consiste? No, o sea, él tiene claro que el equipo no tiene que estar en esta categoría. Tenemos que volver la ilusión a la ciudad, la ilusión a la afición, volver a engancharnos como en aquellos años que vivimos tan bonitos, en el playoff, el ascenso y yo creo que eso es lo que más él hace hincapié. Yo creo que para nosotros es importante la afición, muy importante. Ahora en este momento la clasificación es muy dura, estamos allá abajo, estamos metidos en esos puestos y yo creo que tanto ellos como nosotros si peleamos juntos, tanto afición como nosotros si peleamos juntos, yo creo que esta situación la vamos a cambiar en breve. En representación del Deportivo Guadalajara han visto que ha aparecido en rueda de prensa Daniel Retuerta junto al nuevo fichaje del Depor. Ha anunciado que van a intentar firmar más, aunque no se va a fichar por fichar, sino en los puestos en los que consideren necesario respecto a salidas. No hay novedades y le hemos preguntado también por el director deportivo Kini, ya saben que se va a marchar, de momento no hay acuerdo con el club. Preguntado el adjunto a la dirección general sobre Kini decía lo siguiente. Que todavía no hay nada oficial, entonces pues cuando llegue ese momento, si le llega, pues lo anunciaremos. Igual que ahora mismo hablamos de una incorporación, pues cuando haya bajas se informará desde el club. ¿Tiene la intención de que haya acuerdo que salga Kini? Hasta ahora, como te digo, prefiero hablar de la incorporación, que es lo que estamos comentando, y cuando llegue el momento de hablar de esos temas, pues ya se comunicará. Bueno, pues Kini se marchará, de momento ha desaparecido de los partidos, de los que era habitual, también acudía puntualmente a todos los entrenamientos, ya no está por el Pedro Escartín, parece cuestión de tiempo. Seguimos hablando de fútbol, cambiamos de categoría, grupo 18, tercera división y la actualidad de nuestros dos terceras. Hablamos primero del líder, de la zuqueca, en el que hay un tremendo enfado tras conocer que han sancionado a su técnico José Lu con tres partidos. José Lu fue expulsado en mora y desde el club consideran la sanción desmedida, ya que según el azuqueca, solo pidió al colegiado que señalara una falta sobre Guille. Desglosada la sanción, le caen dos partidos por la expulsión, motivada por la protesta, y uno más por supuestamente irse a la grada, aunque, dicen desde la zuqueca, que se quedó en la puerta de vestuarios. Castigo importante también para Dani Ró, también expulsado dos partidos al jugador, uno por la expulsión y otro por quedarse en la puerta de vestuarios que estaba justo detrás de la portería. No las van a recurrir por cuestiones económicas, hay un presupuesto ajustado y no hay seguridad además de que prosperen dichos recursos. Además, serán bajante la Almanza por ciclo de amarillas Tena y Roberto Izquierdo, un partido que consideran los azudenses importantísimo el que van a disputar, insistimos, contra la Almanza y que se va a jugar en el San Miguel a las cuatro y media de este próximo sábado. Más actualidad de tercera división, en este caso con nuestro otro representante, un club deportivo Marchamalo, quien por su parte juega también este domingo, va a ser a las doce de la mañana en Villarrubia. Los gallardos están a la espera de que llegue el transfer desde Irlanda de su última incorporación, el medio Alejandro Palencia, que regresa al equipo en el que militó la pasada campaña tras su paso, como decimos, por Irlanda. Parece complicado que llegue a tiempo para este próximo domingo. Los de Juan Alonso quieren recuperar fuera los dos puntos que se les escaparon contra Lillescas, aunque se van a encontrar a un rival muy reforzado que tiene la necesidad, por presupuesto, de escalar posiciones y abandonar el descenso directo en el que ahora mismo están. De hecho, el Villarrubia es un equipo que a priori está hecho para luchar por las cuatro primeras plazas. Hablamos ahora de MMA y desde el punto de vista al carreño, el MMA ya saben que son las artes marciales mixtas y tenemos aquí un club en Guadalajara, en el gimnasio Sundocuan, sigue cosechando éxitos a una de sus máximas exponentes, ya la conocen, Carla Benítez. De momento, otros dos triunfos, esta vez internacionales para el saco. Feliz y con la satisfacción del deber cumplido, posaba así para nosotros Carla Benítez, la luchadora del MMA Alcarria Sundocuan. Y es que Benítez, campeona del mundo y de Europa de artes marciales mixtas MMA, ha regresado hace unos días a Guadalajara con dos nuevas victorias internacionales. El trofeo que ven lo logró el 9 de enero en Shanghái ante la mejor luchadora china del país. La estrella, era la estrella, la seguía en las cámaras de televisión, hacía reportajes. La verdad que la niña era increíble, pero como yo estoy acostumbrada a rodar en cualquier plaza de toro, como digo yo, pues eso no me impone, la verdad, la experiencia se notó. Ella llevaba 30 combates profesionales de MMA también, yo llevo este es mi 25 combate de MMA profesional. Y la verdad que fue un combate duro, porque fuera o lo das todo, o las noqueas, o las finalizas, o te roban. Y la verdad que fue una pelea muy dura, muy disputada, pero bueno, gracias a Dios, como siempre, pues la victoria reflejada hacia mí, porque tú sabes cuándo ganas o cuándo pierdes. Y contentísima, la verdad. Anteriormente, Carla Benítez sumó para su casillero otro triunfo internacional ante una rusa, esta vez en Siberia, en la ciudad de Orenburg. Para el de Siberia, Orenburg, la verdad que era una ribardura, porque venía imbatida, venía invicta, no había perdido, y como siempre, pues la verdad que gracias al trabajo que hacemos aquí con el maestro Chinto Mordillo, pues pudimos ganar y no fue fácil, fue duro, pero gané en su casa. Ahora se encuentra en periodo de descanso con las miras puestas en varios combates en los Estados Unidos. Su currículum marca 25 peleas internacionales y victorias en los campeonatos más importantes de MMA. Su límite complicado de aventurar. No me pongo límites, me mantengo. No estaré en la número uno, pero me mantengo. Siempre he estado ahí y siempre han escuchado el nombre de Carla Benítez. Pues además de Carla Benítez, su cara más visible y más laureada, el club MMA Alcarria ya puede presumir también de tener a dos luchadores alcarreños compitiendo internacionalmente. Alberto Vargas y Fabricio Arevalo son los dos luchadores alcarreños de MMA que se están intentando hacer un hueco en el circuito internacional de la mano del maestro Chinto Mordillo, campeón mundial de MMA que lleva ya dos años instalado en Guadalajara, donde ha creado el club MMA Alcarria. Quien ven entrenando en pantalla es Alberto Vargas, luchador alcarreño de 28 años que tras practicar boseo y diferentes artes marciales se ha metido de lleno en el mundo de las MMA, donde ya ha disputado dos combates internacionales y cuatro nacionales. Sus cuatro peleas en España se han saldado con cuatro triunfos por KO, mientras en sus dos combates internacionales en Londres y en Rusia no pudo lograr la victoria perdiendo a los puntos. En Moscú, ante más de 8.000 personas y con la presencia del presidente Putin en la gala, vivió uno de los momentos más importantes de su carrera. Si a esta derrota Vargas sigue preparándose para su primer triunfo internacional, viviendo las MMA de forma apasional. Hago esto no porque me gusta, me llena y el orgullo y el honor que me crea las artes marciales mixtas no me lo crea ninguna otra situación, incluso creo que en mi trabajo. El otro luchador internacional alcarreño es Fabricio Arevalo. Fabricio tuvo combate en Siberia donde fue derrotado por un luchador brasileño a los puntos y donde pese a la derrota volvió a demostrar la evolución positiva que ya demostró en La Palma en la gala Hombres de Honor número 70, donde le aguantó los tres asaltos a uno de los luchadores internacionales más reconocidos. Pues hasta aquí los deportes de este jueves, completo, completo. Mañana regresaremos, ya saben que es viernes, por lo tanto tocarán las previas. Última hora, horarios, novedades, altas, bajas, en definitiva. Lo que van a tener por delante los nuestros durante el próximo fin de semana. Regresamos mañana viernes, lo dicho, mismo sitio, misma hora. Nos vemos en los servicios informativos de Televisión Guadalajara. Televisión Guadalajara